¿Cómo te fue en Perú? Todo depende de la actitud de un... Ay, porque los venezolanos... Buenas señora, ¿dónde están las pozas de San Juan? Allá arriba, de hecho. Cuenta la leyenda que si pides con fe al santo, si San Juan lo tiene, San Juan te lo dará. Bienvenidos hoy, vámonos de viaje hasta lo más profundo de un poblado en Venezuela, específicamente en la isla de Margarita. Vamos a descubrir cómo están las cosas en estos lugares tan alejados de la ciudad. Cómo vive la gente en la actualidad y si hasta aquí ha llegado ese progreso económico del cual tanto se habla en Venezuela. Vamos a conocer algunos artesanos, algunos emigrantes que retornaron al poblado nuevamente y conocer sus calles. Probaremos gastronomía y descubriremos algunos secretos de sus pobladores. Prepárense, pónganse cómodos y vamos a disfrutar este viaje hasta el fondo de lo más profundo de un poblado lleno de historia. Esto que se ve acá es el túnel vegetal iniciando la entrada de San Juan. Este pueblo muy tradicional, con un nombre que le trae muchas historias y recuerdos a muchísimas personas. Característico por las fiestas que se hacían años atrás, que aún se celebran. Y yo quiero mostrarles un poquito de cómo está este pueblito tradicional muy conocido. De hecho, la gente venía de todas partes de Venezuela a celebrar las fiestas. Y como dice el dicho, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. La entrada de San Juan es un cacerío cubierto de fachadas coloridas. Y ahí les voy a mostrar un poquito lo que es el centro de la plaza y la iglesia de San Juan, donde se celebran muchas ocasiones las festividades tradicionales de este colorido pueblo. Es una zona que, como pueden ver, está rodeada de casas coloniales muy antiguas. Bueno, en realidad casi todas las poblaciones aquí en la isla de Margarita y en Venezuela son así. Son pueblitos que están llenos de casas coloniales. Es lo que caracteriza este país por ser un país caribeño. ¿Dónde quedan las pozas de San Juan? Subes por acá. Vale. Te vas a conseguir porque me vas a hacer camioneta. Ajá. Y sigues derecho. Rosy, una pregunta. Si vienen los turistas a San Juan, ¿qué le recomendarías tú que conozcan? Mira, aquí tienen los dulces típicos de San Juan. Bueno, buenas tardes. La alcaldía. Nos conseguimos a Rosy y Rosy nos está ayudando a todos a conseguir un lugar donde ir. Bueno, Rosy, te agarraron de guía turística. ¿Y tú ibas a dónde ir? ¿No ibas a trabajar, no, ahorita? No, no. Ah, ok. Yo hago, tengo un emprendimiento. ¿Sí? Yo hago vacas. Tengo aquí y las voy a llevar. ¿Y tú eres de San Juan? Yo soy de aquí. ¿De qué parte de San Juan? Subiendo. ¿De qué calle? Aquí es por calle, me imagino. Calle Bolívar, sector Caicara. Ah, mira, qué interesante. ¿Y no nos quieres mostrar un poquito para que la gente vea lo que tú haces? ¿Y eso lo haces tú, me imagino? Bueno, mi mamá me enseñó y ahí he aprendido a hacer. Mira, vamos a ver el trabajo de Rosy, que es de aquí de San Juan y nos va a mostrar. Ella iba justo con su jamaca y yo, bueno, me atravesé la pared. Mira esto, qué bonito. Wow, ¿eh? ¿Y es todo hecho? Son sencilla. Claro, pero mira, pero cómoda. Y algo que me llama la atención es que esto aguanta el agua. Sí. ¿Sí, no? Sí, son fáciles de llevar, fáciles de lavar. Mira qué interesante, ¿no? Las aguas económicas tampoco son tan caras. Rosy, ¿y cuánto tiempo te lleva hacer esta...? Mediodía. Mediodía, una hamaca. Una hamaca. Así que, pues no está tan bien. ¿Y cuánto tú vendes una hamaca actualmente? Está vendiendo en 25. ¿25 dólares? Dólares. Bueno, como te iba diciendo, lo típico de San Juan, aparte de su casco histórico, que es esto, la plaza, hacia Fuente y Dueño, que vas a conseguir las pozas, en el mismo sector de Fuente y Dueño, porque es un sector, tienes los dulces, por eso es que le dicen San Juan Dulce Consorte. Ah, bueno. Allá mismo vas a conseguir, a las personas que hacen el dulce de piñonate, que creo que es el único en el mundo, porque nadie más lo hace. El dulce de piñonate, tanto que me han hablado, no lo he probado, y de verdad que estoy, pero bueno. Vas a conseguir los dulces de lechosa, dulces de mango, de coco. Que son tradicionales de acá. Que son tradicionales de acá, todo es dulce. Dulcería. Pero una cosa que me da la atención, es que años atrás que hacían fiestas muy interesantes, la fiesta de San Juan. Sí. ¿Aún la siguen celebrando? A partir de este año, después de la pandemia, la empezaron a celebrar otra vez. Vienen muchas personas emprendedoras. ¿Por qué los venezolanos ahora todos son emprendedores? Yo pienso que es la única forma de que hemos visto a los venezolanos de salir adelante en medio de la inflación. La inflación. En medio de crisis económica. O sea, que el venezolano ya no está viviendo de ese sueldo oficial que dicen, de 9 dólares. Prácticamente, sí, prácticamente. Ya no puede. Pero alcanza, ¿puedes vivir con 9 dólares a un mes? No. No, ¿verdad? Porque yo he visto que en las empresas no te pagan el sueldo mínimo, te hacen como que una fracción del sueldo mínimo y lo que te pagan más te lo hacen ver con un bono, un extra. Hacen emprendimiento. Mira que yo tengo mi profesión, yo tengo mi ministra de recursos humanos. Estuve trabajando 20 años en esa área. Tú eres colega, yo estoy de lo mismo. Yo también. Claro. Yo en la UNERS. La Simón Rodríguez. La Simón Rodríguez. Yo también. Y algo curioso que te iba a decir, que es increíble, que esto hay que destacarlo, es que estudiamos, somos licenciados, ella es licenciada de recursos humanos, pero mira, tenemos que vivir de emprendimiento. Si tú vas a vivir de tu profesión, te van a pagar ¿cuánto al mes? ¿80 dólares? Más o menos. Más o menos. Que lo haces en una semana a lo mejor vendiendo hamacas, ¿puede ser? Puede ser, pero de pronto me siento más cómoda y me gusta lo que hago, es lo importante que a uno cuando está trabajando y realices lo que te gusta. De pronto a ti te gusta tu talento, porque tienes un talento, eso que tú tienes es un don. Y yo también considero que lo que yo tengo es un don. Así es. Entonces nosotros disfrutamos lo que hacemos. Exactamente. He descubierto que esto para mí, más que un emprendimiento, es un don y un talento, que me gusta lo que hago y lo desempeño con mucha comodidad. ¿Y sabes lo bonito que he visto en el tiempo que he estado aquí en Venezuela hablando con la gente y sobre todo con las mujeres venezolanas ahora? Es eso, es lo echadas para adelante que son, es lo emprendedoras que son. Y eso es lo bonito que ustedes quiero que vean en este canal, en este video, que las mujeres hoy en día están echando para adelante, haciendo emprendimientos como lo de Rosy y pues mostrándole al mundo que sí se puede. En mi particular procuro ser una persona positiva, no pensar tanto en lo malo, sino más en lo productivo. O sea, que hay que ya dejar el pasado atrás, todo lo que hemos vivido los venezolanos y ver un nuevo futuro, echar para adelante, porque no nos podemos quedar en el pasado, ¿no? Yo pienso que a uno mismo tiene que arreglar eso mentalmente. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Se arregló o no se arregló Venezuela? No, mira que yo estuve fuera, yo estuve fuera, te digo. ¿Estuviste dónde? Estuve en Perú. Ah, estuviste en Perú. Pues tengo ya cuatro meses que regresé. Wow. Y yo decía, no, este es el momento. Y yo tenía esa incertidumbre, ¿qué hago? Me pongo atrás, estando aquí y siendo una persona observadora, me pude dar cuenta que lo que uno puede hacer con su talento, todo sea bienvenido. Y si lo hiciste afuera, que todos los que hemos estado afuera, me imagino que tú también lo has estado afuera. decimos, le hemos echado pichón estando allá afuera. ¿Por qué no lo venimos a hacer acá? ¿Verdad? Eso es. Eso es lo que yo pensé. Eso es algo muy importante y es algo de lo que dice mucha gente. De que, ¿por qué los venezolanos afuera si hacemos de todo? Entonces, yo creo que eso es algo que has dicho. Es súper importante. Y no es fácil, pero tampoco imposible, de tratar de hacerle entender eso a la gente, a los que están aquí, los que ya se han quedado acá. Por ejemplo, yo en mi caso, en particular, con mis sobrinos, con mis familias, yo les he tratado de inculcar de que pueden echar adelante. Con un emprendimiento. Con sus manos, con sus propias manos, con sus cosas, con sus emprendimientos. Es tan interesante conocerte y ahora escuchar tus palabras de una persona que recién llegó a Venezuela, que recién está aquí. O sea, que mejor que tú, que nadie, puedes ver. Empecé por diversos trabajos. Muchos trabajos. Desde un trabajo acorde a mi profesión hasta trabajo que nunca pensé que iba a desempeñar, como era vender pequeños o cuidar a un bebé. Ese tipo de trabajo que yo he tenido. Y me imagino que aparte de todo eso, también pasaste muchas cosas fuertes, digamos, allá. Extrañaste a la familia. Mucho. Tu país, tu tierra. Mi tierra, mi ambiente, mi San Juan. Eso es lo más difícil de emigrar, ¿no? Eso es lo más difícil, sí. ¿De emigrar? Sí, creo que sí. Es lo más complicado. Pero tampoco descarto la posibilidad de algún día volver, regresar y conocer lugares bonitos, pero regresar para turistiar. Ah, eso es muy importante. Ahora el venezolano se plantea salir, pero con el objetivo de pasear, de turistiar. De todas formas, en resumen de cuentas, ponerle ganas. Así como una vez alguien me dijo, usted puede vender donde se ponga. El que vende, vende donde se ponga. ¿Cómo te fue en Perú? ¿Cómo trata el peruano al venezolano? Es una pregunta compleja. Mira, sí se siente un poco la xenofobia, pero yo pienso, en mi caso, te habrás dado cuenta que yo soy una persona tranquila, sencilla. Sí. Y así lo demostré allá. Todo depende de la actitud de uno. ¿Cada quién? De cada quien. Yo dije, yo no me voy a poner a discutir con alguien que me venga a decir, ay, porque los venezolanos me hago de oídos sordos, eso no fue conmigo. Es una actitud tranquila, pacífica, sin agresividad de palabras. Claro, sí, sí, sí. Que estamos afuera, es un consejo que les doy, traten de no, este, ¿puedo ser coloquial? Sí, claro. No le paren bolas a eso. Eso depende de la actitud de cada quien. Es que nosotros los venezolanos somos tan abiertos con el extranjero aquí y los adoptamos como familia. Y eso a veces la gente no lo sabe afuera, pero nosotros los venezolanos, nosotros aquí estamos mezclados con todos los extranjeros que puedan haber. Es cierto, es cierto. Y aceptamos a un chino como parte de nosotros, un árabe, un italiano. Y así como tú y yo que hemos estado afuera, hemos conocido no nada más peruanos, sino colombianos, ecuatorianos, bolivianos. Y ellos como que han aprendido un poquito también de nosotros. ¿Cómo ves los venezolanos que están allá en Perú? ¿La están pasando bien? ¿Están saliendo adelante o hay de todo? Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Porque de verdad que ha entrado muchos venezolanos a Perú, pero yo que estaba trabajando en la calle y pude observar, hay de todo un poco. Sí me molestaba un poquito ver a esos venezolanos que llegaban con los bebés pidiendo. Cuando tienes dos brazos, tienes dos piernas, tienes tu buena vista, tienes tu buen cerebro, puedes hacer otras cosas. Pero entonces se dedicaban a eso y eso sí a mí me incomodaba mucho. ¿Cuánto gana aproximadamente un venezolano allá en Perú? Como 1.200 soles. En dólares podría ser como unos 300 a menos. Hay quienes ganan un poco más, hay quienes ganan menos que eso. Cuando yo llegué al Perú, el sueldo mínimo era 930 soles, que eran igual los 300 dólares. Pero allá también ha habido un poco de inflación, pero no tanto como acá. Pero mira, tú llegaste hace cuatro meses, todavía aquí la inflación estaba un poquito más tranquila, o sea, no se había disparado tanto. Cuando llegué aquí estaba el dólar en cuánto? El dólar en 6. En 6. En 6. Yo cuando llegué estaba en 4.50. O sea, que estaba, yo llegué dos meses antes que tú. Desde que yo llegué se mantuvo como por tres meses en ese precio y estaba muy bien porque las cosas no subían. Estaba bien, estaba bien. Porque mucha gente que no juegues quiere regresar, pero tiene miedo. ¿Qué le dirías tú a esa gente que tiene miedo, que se quieren venir? No, que no tengan miedo. Yo les digo que sí es posible. Sí se puede. Todo está en la creatividad, ¿no? Si tienes creatividad. Yo vine con poco, porque yo no me vine, ay, con las manos llenas. Y te fuiste a Perú y te viniste con las manos llenas, por eso es que estás haciendo el prender. No, yo estoy empezando de cero, igual. Así como me fui de aquí para allá, así estoy regresando para empezar de cero. Pero no es imposible. No es imposible. Yo me he dado cuenta que no es imposible. Todo depende que si tienes hijos, tienes mucha familia que mantener, bueno, pon a trabajar todas las familias. Es que ahora el venezolano, todos en las familias tienen que trabajar, porque si quieres ganar dinero, porque bueno, ahora está la ventaja que está el dólar, que ya se puede usar el dólar, que está todo en dólares, pero pues hay que trabajar más. Pero sí te digo que en comparación al año en que yo salí de acá, eso sí estaba horrible, horrible. Claro. Y ya por lo menos, por eso te digo. Estamos hablando del 2018. 2018. Que fue la época más fuerte. Entre el 17 y el 18 fue la época más reprimida que tuvo Venezuela. Exactamente. Y entonces en esa época sí es verdad que no se conseguía comida, no se conseguía ni siquiera comprarla. La inseguridad. La inseguridad, todo. Por cierto, ¿y cómo está la inseguridad ahora? Mira que podemos hablar tranquilamente aquí. Estamos con una cámara, han pasado motorizados. Han pasado a cámara, han pasado motorizados. Años atrás veía un motorizado y ¿qué tenemos que hacer? Esconde el teléfono. Con el teléfono. ¡Corre! Así era en Venezuela años atrás y eso es lo que también he visto que ha mejorado y de verdad que poder caminar por las calles, hacer un video, conocer gente. Antes no se te acercaba a nadie. Nadie. Nadie, nadie. Te veías raro así, mira, y están caminando por ese lado de la acera, yo me voy a cruzar para el otro lado. Entonces, es una de las mejores cosas que ahora tiene Venezuela, ¿no? Sí. Y esa sonrisa que tienes tú que nos alienta a los venezolanos y que demuestra que sí, que los venezolanos somos así, alegres y echados para adelante, sea en nuestro país o afuera. Yo siempre he considerado que este tipo de trabajo que haces tú es importante para todos los que estamos acá, que te vemos, porque yo te sigo. Yo me ilustré a través de tus videos informativos, porque son como videos informativos para todos los que los estamos viendo. Exactamente, así es. Bueno, qué bueno que te haya servido y que le sirva a muchísima gente. Por cierto que, si te está gustando el video, no olvides suscribirte ahí al canal para que nos veas. Entonces, a Rosy, seguramente Rosy te va a estar invitando en otro video. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme en los comentarios si quieren ver a Rosy que salga en otro video con nosotros. Si hay algo que se caracteriza a los pueblos en Venezuela y que me trae mucho recuerdo, el tiempo que estuve yo viviendo en España, es que se parece en el sentido de los solos, que son muchos. En este caso, pues en este pueblito no hay mucha gente en la calle. Y vamos a acercarnos más a la iglesia, a ver si está abierta y mostrarles un poquito de cómo es. Pero, lo que sí llama la atención es el estilo tradicional español, enmarcado en todas las iglesias. Ahí está, iglesia parroquia de San Juan Bautista. Y al fondo, arriba, presidiendo esta bonita iglesia, San Juan. Miren las puertas. El estilo colonial. Y algo que llama la atención es que está todo muy pintado, está todo muy limpio, está todo muy cuidado. Las campanas originales de bronce. Y vamos a ver por acá, de qué nos conseguimos. Lamentablemente no les puedo mostrar la iglesia porque está cerrada, no sé por qué. Últimamente las iglesias siempre están cerradas. Raro algunas que estén abiertas. Esta está completamente cerrada. Pero pues tiene hasta una cúpula, así que por dentro debe ser muy bonita. Miren lo curioso de esto, en esta plaza justo frente a la iglesia. Tienen un árbol de tapara, que lo vimos en otro video. Este era el árbol que les quería mostrar, que se ve aquí. Y con este árbol, con la fruta de este árbol, en el tiempo de la colonia se hacían lo que eran los platos, digamos, bols, vasijas y hasta cucharas para comer. Pues esto era lo que usaban los indígenas. Yo nunca lo había visto. Lo busqué en Google y aquí lo conseguí. Y pues tienen un árbol aquí. Yo no sé si tú conoces cómo llaman en tu país la tapara, el árbol de la tapara. O si lo hay o no lo hay, déjamelo en los comentarios. Miren los bancos, cómo los tienen de cuidado, de bonito. Los postes, todos bien pintados. La grama, el césped. Bueno, impecable. De verdad que está todo muy bonito en esta plaza, en este poblado. De verdad que está hermoso. Si levantas la vista, todo San Juan está rodeado de montañas así de bonito. Pues esto es un valle. Ese enorme roble que se ve por acá. Y un carro que va pasando a toda música. Bueno, eso es algo muy tradicional y muy típico aquí en Margarita. En Venezuela, diría yo. La gente del fin de semana sale con los carros a tope, a la música, a más no poder. Bueno, la gente es muy alegre aquí en Margarita. Y ya les voy a mostrar algo que viene en este camión. Estos son los camiones que distribuyen o venden, mejor dicho, el agua potable aquí en la isla de Margarita. Y son camiones que los llaman aquí cisterna, pero miren lo grande. Y pues para ellos venderte un camión más o menos de ese tamaño te sale alrededor de 40 o 50 dólares. Muchas personas lo que hacen es, se dividen el pago y pues un camión de esos le alcanza para tres casas. Y eso es lo que hace mucha gente. Este es municipio de Díaz. ¿Cómo se llama esta plaza, por cierto? Porque yo estoy conociendo San Juan. Ah, allá está el nombre. Es que aquí tenemos el nombre de la plaza. Doctor Vicente Marcano. ¿Y usted es acá de San Juan? ¿Tiene toda la vida aquí? ¿Cuántos años tiene aquí, San Juan? 78 años y aquí tengo... 78 años. ¿Y se vive tranquilo aquí? ¿Se vive bien? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Algo que me llama la atención a mí es en los pueblos hoy en día. ¿Cómo se vive con la situación de la crisis económica en el país? O sea, ¿se vive bien o está igual de caro que en...? Igual que en todos los pueblos. O sea, que se consigue. O sea, que ha crecido mucho y está bien. Yo recuerdo que yo vine a San Juan cuando era pequeño. En ese momento había unas fiestas aquí que celebraban. ¿La fiesta de San Juan? Junio. ¿El 4 de junio? ¿El 4? El 24 de junio. Pero lo que me llama la atención es que en aquel momento la fiesta era una cosa inmensa. Inmensa. Siempre ha sido. Yo creo que estuvo hasta Oscar de León en ese momento aquí. Exactamente. ¿Aunse siguen haciendo esas fiestas así como antes? Sí, bueno, claro. Ahora... No con todos los artistas como antes. ¿Qué nos recomienda el turista que viene acá? ¿Qué debe conocer si viene a San Juan? El pueblo en sí, aquí en la plaza y Fuentidueño. Están las pozas de San Juan. Los turistas están bellos porque cayó bien. Si un turista viene, ¿es seguro? Puede andar tranquilo. Tranquilo, no. Que no va a pasarle nada, ¿no? Se lleva después de aquí de San Juan el piñonate que es el dulce criollo. El piñonate, ¿no? La conserva de chaco. El sombrero de cogollo. Eso es tradicional aquí, ¿no? Eso, la gente vive de eso. Bueno, es que es muy famoso el sombrero de acá. Que lo tejen de la palma de... La palma del dátil. Del dátil, ¿no? De aquella palma que está allá. Y hacen bolsos, hacen carteras. Hasta los vestidos, a mí. Una cosa que veo es que no hay mucha gente. ¿Se ha ido mucha gente del pueblo? Todos están en la tabla. Sí. Los jóvenes son muy jóvenes. Tengo los nietos que estamos en Perú, en Chile. Y algo que nos comentaba el señor con el que estábamos hablando es justo esto que está acá. La estatua en honor al doctor Vicente Marcano. Pero algo curioso que les quiero mostrar de aquí es esto. La Junta Militar de Gobiernos de los Estados Unidos de Venezuela. Al ilustre, sabio, no espartano, doctor Vicente Marcano. En 1950. Esto es lo curioso. Es que Venezuela en aquellos años se llamaba Estados Unidos de Venezuela. ¿Qué les parece a ustedes? Yo de verdad, en esta curiosidad, me parece bastante llamativo. Esto que aún se mantiene aquí con el nombre original de Venezuela en aquellos años. Por eso siempre digo que es como importante hablar con la gente de los lugares, de cómo piensan. Descubres más allá de lo que puedas ver. Una de las cosas más bonitas que me parece a mí en los pueblos es eso. Justamente la historia española que ha dejado huella en casi todos los pueblos. Como estas casas coloniales, estas aceras altas y estos colores. Y los vestigios de la población africana que nos traen estos recuerdos y que nos dejan memoria. Para que no se nos olvide nuestras raíces y nuestra cultura. Y así se ven más o menos las calles. Allá hay unas tienditas y algo que llama la atención es el estilo colonial combinado hasta en las tiendas. Y al fondo lo que vemos allá es parte de lo que es la sierra y el pueblo de Fuente y Dueño que está hacia allá. Y hacia allá vamos ahí. Este es el pequeño comercio que hay acá. Dice dulce consorte. Y esta palabra me suena porque yo no sé si es que al santo de aquí de San Juan lo llaman San Juan. El consorte. No lo sé. Déjame en los comentarios a ver. ¿Qué panes tienes aquí típicos? Bueno. Tengo bombones. Estos son rellenos de guayabas y estos son normales nada más. Estos son panes de coco. Ajá. Estos son los populares deli. ¿Cómo? Deli. Deli. Delicioso. Y los precios más o menos, por ejemplo, los dulces. Para que la gente sepa. Un dólar. Un dólar. Un dólar. ¿Se mueve el negocio aquí en San Juan? Sí, movido. Por lo menos los 10 clases es súper movido. Yo me voy a llevar uno. ¿Cuál me recomiendas tú? Para llevarme uno para aguantar. Esto que está fresquito, está acabando de salir. Miren cómo se ve esto. Este dulce tradicional, pan dulce de acá, de la isla de Margarita, en San Juan. Vamos a quitarlo. Un pancito bien rico, dulce, que te levanta el ánimo y te ayuda a seguir caminando y conociendo todo lo que es la población de San Juan Bostillo. Queremos traerle, porque miren, es que por toda la vida te consigues puesticos así como este de dulces tradicionales. Estos son dos por un dólar. ¿Dos por un dólar? ¿Y esto qué tiene el piñonato? Esto es fechosa, piña, papelón, azúcar, vainilla y concha de naranja. Y un toque de amor que le das tú. Ajá. Eso lo haces tú, ¿no? Sí, señor. Bueno, imagínate, qué bien, ¿no? Y aparte del piñonato veo que tiene pero cantidad de cosas aquí. ¿Qué más tenemos? Esto es dátil, esto es tradicional de aquí de San Juan. El dátil tradicional. Esto sí yo lo buscaba y no lo conseguía. Esto es la fruta del árbol de dátil. De dátil. Que, pues aquí en San Juan, si hay algo tradicional, típico que tiene San Juan, es que hay cantidad de árboles de dátil y pues la gente hace con estos dulces, la fruta, mermelada, mermelada, pero también me han dicho que tejen. Ajá, la palma de cogollo. La palma del cogollo, que bueno, vamos a ver si lo consiguen antes de que vamos caminando. A ver, ¿cuánto vale la bolsita de dátil? Esta es un dólar. Un dólar. O al cambio, pues, de bolívar, ¿sí? Eso es. Pero también veo que tienes como... Estas son conservas de coco con leche. Esto es coco con papelón. Estos son ponquecitos de coco. Batata con piña, coco con guayaba, turrón, que también es típico de aquí. Y todo esto que está así, que parece mermelada, queso. Esto es culpa de tamarindo, jovo, meréis, cereza. ¿Cereza también tiene? Jalea de mango, kikaku. ¿Y los precios para la gente, para que sepan? Ajá, este es así, estos equivalen a un dólar cada envasecito. Ok. Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y cuál es tu nombre? Yaritz. Este es dátil. Este es el de dátil, ¿no? Sí. Miren, así, y lo envase. Pero miren, lo limpio, lo bonito y lo impecable que está. Esto parece como de fábrica. Bueno, es de fábrica, hecho por ti, pero casero. Y esto no tiene aditivo, esto no tiene químico, ¿no? Ajá, eso es natural. Dátil, azúcar y un poquito de vainilla. Y es una de las cosas bonitas que yo digo que los turistas tienen que, cuando vengan a conocer estos lugares, ayudar también. Porque, pues, te ayudan a ti también en tu emprendimiento. Porque con esto tú sales adelante, ¿no? Sí, claro. Acá adelanta tu familia. Yo soy sustento de hogar. Ajá. Ahí está. Ella es sustento de hogar, como todas las mujeres venezolanas ahora, ¿no? Claro. Que echan para adelante. Y, bueno, yo te voy a ayudar con algo, a ver qué me llevo de aquí. Porque es que no sé por dónde empezar. Porque es que hay tantas cosas ricas aquí. Y esto, ¿qué es como un dulce de leche? Es como un piña, chato. Batata, piña o lo llaman camote afuera también. Cualquiera de esas. Es muy rico, ¿verdad? Por cierto, que en Argentina, esto es un dulce muy tradicional, lo que es la batata. Y vale muy caro allá. Y aquí, no sé, aquí... Pero ellos lo hacen como una especie de jalea. Ah, como mermelada. Pero de batata. Lo que pasa es que aquí le damos punto. Ok. Y la picamos. Es como un turrón. Ajá. Ahí está, ahí está. Bueno, mirá la diferencia. Pero eso es lo que tiene típico cada pueblo aquí en Venezuela. Bueno, en tu costumbre, tiene sus tipos de dulces tradicionales. Bueno, yo, para empezar, me voy a llevar el más tradicional, que son 2x2. Bueno, este es el tradicional. Yo me lo voy a llevar. Y como ya llevamos unos cuantos dulces que hemos comprado, cuando al fin lleguemos a la poza de San Juan, los vamos a probar. Ay, le falta comida allá de Juan. Le falta poco, ¿no? Bueno, ahí venimos caminando, caminando y mostrándole un poco. Y algo que me llamó la atención, esta planta que tienen aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene? Esa es una cinta. ¿Y para qué es esa cinta ronda? Esa es una suerte. ¿Sí? ¿Y si te da suerte? ¿Sí? Ah, mira. Es que se llama la mata del dinero. Mira, es que da dinero. La mata del dinero te da dinero. Esa es creencia de nosotros aquí en San Juan. Bueno, no sé quién. Esa es una creencia. Eso es lo bonito. Mira, me voy a comprar esta mata, a ver si me da dinero para no trabajar más. Bueno, ayúdate. ¿Qué vamos recorriendo? Vamos viendo gente que va subiendo y subiendo. Es que hoy se celebra una lotería, una especie de lotería, una especie de fiesta. Este pueblito empezó muy tranquilo, pero me ha sorprendido de cómo ha ido desarrollándose este recorrido. Aquí hay dos caminos. Tengo este camino y hay otro camino que sube para allá. La verdad no sé dónde está la esposa de San Juan. ¿Dónde está la esposa de San Juan? Por aquí, la derechita. Ah, entonces me voy por ahí mejor. ¿Y qué me voy a conseguir bueno ahí? Ah, pues ahí hay dulce. ¿Dulce, bueno? Bueno, ¿qué se celebra aquí hoy? Esa es la lotería. ¿La lotería? Sí. Ah, ¿de qué animalitos es eso? No, es lotería de... Ah, de lotería, mira. Qué bien, qué interesante. Ah, mira, cantidad de gente jugando lotería. Hola. Y mira cómo se ve. Interesante. ¿Cómo es el juego? Te van a decir que vas a llenar el cartón aquí. La última mano es el cartón lleno. ¿Y cuánto vale? Esos dólares. Vamos a ver cómo es. Esos números por detrás también. ¿Cuál es el premio? 300 y la línea 30. Segunda, tercera y cuarta son de 100 y la línea 15. El quinto jugado es 50 dólares y un combo parrillero. La línea 15. Ah, bueno, imagínate. Cento y séptimo son 100 dólares y la línea 15. Y el último es 1.500 dólares y la línea 50. Ah, imagínate. El que compre más de cuatro cartones tiene opción a un premio especial. A un premio especial. O sea, que son casi 1.500 dólares que te puedes ganar si llenas todo el cartón. Puede ser que hoy cae su suerte. ¿Qué le dice a la gente que nos ve de afuera de San Juan? ¿Qué le diría? Nos estamos invitando. Vengan. Vengan a San Juan. Como serás cualquiera. ¿Cómo se distrae la gente en estos bingos que hacen en los pueblos en Venezuela? Que así se pase la vida ahora venezolano. Disfruta sanamente este esparcimiento y de una vez también se ayudan. Digamos que son bingos comunitarios. La gente invierte una pequeña cantidad de dinero. Pero tienes la opción de que te puedas ganar bastante dinero que de alguna forma te pueda ayudar. Aparte de todo, en el bingos también te venden snacks. Cotufa, maní, torreja. Estos son estos tones. ¿Y esto es qué? Torreja. ¿Dónde está la poesía de San Juan? En el río. ¿Falta mucho? ¿Mucho? Tú bajas por ahí, tú no crues, tú no cancha y hay un caminito para arriba y eso. Ah, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. ¿Y cómo se ven los pueblos? ¿Qué tal? ¿Se ven aquí bien? ¿Te gusta? Sí, pues ir para la poza, ¿no? Eso. Y ahorita que está lleno. Mira, y este es el río, ¿no? Este es el río que baja. Mira cómo se ve. Pero ya les voy a mostrar las pozas. Hola. Bueno, la gente es súper contenta aquí. Es súper amable, ¿eh? Miren cómo baja, qué bonito. Miren lo verde de cómo se ve todo. Y los muchachos aquí. Al frente. Miren cómo se vive tranquilo en los pueblos. Chachos jugando. Lo que les decía, la gente, todo el mundo baja al bingo. Yo pensé que todo el mundo subía la poza, pero no. Todo el mundo baja al bingo. Es una forma como de distraerse. Distraerse en los pueblos. Crean bingos, crean juegos diferentes. Para distraerse y pasar el día. Miren qué bonita la montaña. A medida que vamos subiendo, cada vez la montaña la tenemos más cerca. La verdad es que hemos dado tantas vueltas en este pueblo y no conseguimos las pozas de San Juan. Dicen que es hacia allá, por este camino. Tenemos que caminar todo eso por esta orilla. Miren qué bonito. Díganme si esto no es el paraíso. Miren las casitas. Miren, estamos internándonos en la montaña. Ya se empieza a ver el agua. Las papayas, cómo se dan aquí en el río del río. Ya vamos a llegar. Ahí se ven las caídas de agua. Y toda esta agua viene de la montaña, de la sierra de Copey. Y, por supuesto, baja hasta aquí. Y así, la gente se para desde ahí arriba. Quería mostrarles un poquito de estas bellezas naturales. De mostrar también un poquito de su pueblo, de la gente, de su gastronomía y de su cultura. Bueno, miren cómo disfrutan los muchachos ahí en las pozas. Es lo bonito, lo sano. Que Venezuela se siente ahora como otro aire de tranquilidad. Como un aire... Como que la gente está volviendo a lo esencial. A disfrutar de las cosas más simples. Y eso es lo que yo quiero transmitir en este video. Mostrarles un poquito que la gente, con menos, disfruta mucho más sin necesidad de tener tantas cosas. Quería mostrarles sus caminos empedrados. Está tejiendo. Aquí encontramos a esta señora justo al frente de las pozas de San Juan. Y ella aquí en su casa, frente a las pozas. Qué hermoso. Como te dije. Eso es algo tradicional aquí, ¿no? La palma del dátil hace en el sombrero. Qué bonito. Bueno, mucha suerte. Qué bonito, ¿eh? Nunca me imaginé conseguir una señora tejiendo, mostrando lo bonito de la cultura del venezolano. De esta es la palma con que hace esos sombreros que están tejiendo. Pues ellas, no sé cómo lo hacen, si es que ponen a secar la palma del dátil, que es esta. Y luego, así como ella la tenga. Pero bueno, sigamos el recorrido. Para mostrarles un poquito de este camino empedrado que nos lleva a lo más profundo de las pozas de San Juan. Mostrarles un poquito de las bellezas de la isla de Margarita. De estos lugares que, pues, no los visita todo el mundo porque son bastante difíciles de acceder o de llegar. Pero que sí existen, que están aquí y que de verdad vale la pena no solo conocer las bellezas de las playas de Margarita, sino también de estas pozas. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué rico! Miren qué bonito esta poza. Miren esta imagen debajo del puente. Este es el puentecito del camino que conecta todo lo que son las pozas de San Juan. Un lugar que sin duda no debes dejar de visitar y conocer. Quería mostrarles este espectáculo. Es que si ven, caen dos pendientes de río. Una por acá y la otra por acá. Y lo más bonito es que van en escalinatas y cada sección es una poza. Y esa es una de las cosas que me da la atención de esta increíble. Tienen hasta unas pequeñas malocas para que puedas traer tu comida o preparar una parrillera. Y miren, de verdad que está muy bonito este lugar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta sorpresa que nos da San Juan Bautista y sus pozas? Miren, aquí tienen para sentarse y con vista privilegiada. Bueno, vista a las pozas. Tú vienes, traes tu comida y mientras vas cocinando aquí, los demás se están bañando de este lado. Miren cómo hay caídas de agua por todos estos lados. Es impresionante, bonito todo esto. La verdad me recuerda a mi Guayana querida en el estado de Bolívar, donde nací. Pues que está rodeado de cascadas y parques como este, pero que no tenía ni idea que podía existir aquí en Margarita. Yo no me quiero ir de este recorrido sin probar el dulce tradicional de San Juan, el famosísimo piñonate. Compartí con ustedes estos minuticos para degustar esta exquisitez del dulce tradicional de este pueblo. Con provecho. Cuando hablé con la señora fue una sensación así tan maternal, tan dulce la señora. La verdad que, no sé, me recordó como mi mamá, mi abuela, no sé, una sensación de... No les puedo explicar, pero la verdad que fue algo, una experiencia bonita. Solo ver a la señora ahí tejiendo con esa cara tan dulce. La verdad que son de las cosas que valen la pena cuando uno sale a recorrer un sitio y no sabes que te encuentras y consigues... Pues una persona tan especial como esa señora que estaba ahí sencillamente sentada tejiendo sus sombreros para después sacarlos a vender. Les quiero mostrar que está justo aquí frente de la esposa, es algo que es muy tradicional y muy bonito que tenía años que no veía y que seguramente a ustedes le va a traer muchísimos recuerdos. Este anuncio que dice Feliz Navidad, pues encima de él, miren lo que han encontrado acá, un pesebre. Díganme si esto no te trae recuerdo de años atrás, cuando la gente, los pueblos, construía estos pesebres navideños como una tradición. Miren qué bonito, cómo arreglan las casas en los pueblos en Venezuela. Y gente, espero que les haya gustado este bonito recorrido. Después de haber disfrutado de las calles de San Juan, de haber probado un poquito de los dulces típicos, de ver cómo disfruta la gente el día a día con estas tómbolas que hacen ahora en Venezuela, de haber conocido a Rosy y a toda la gente que nos acompañó en este video, de ver cómo se vive la vida cotidiana en los pueblos de Venezuela. Espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo para que llegue a más personas y decirles que si les gustó, me regalen un like y que se suscriban al canal. El botoncito rojo que está ahí abajo, que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad, mi gente. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.